Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de Youtube, emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo, basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Más el Espíritu del Señor levantará, levantará, bandera, sombra a Él y a sus santos Él defenderá. Más el Espíritu del Señor levantará, levantará, bandera. Contra Él y a sus santos Él defenderá. Más el Espíritu del Señor levantará, levantará, bandera. 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 Con ejército, con el Espíritu de Dios, porque vendrá el enemigo como un río. Más el Espíritu del Señor levantará, levantará banderas contra Él. Y a sus santos Él defenderá. Más no será con espada y con ejército. 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 Más no será con ejército. Más no será con espada y con ejército. Más no será con espada y con ejército. Más no será con espada y con ejército. Más no será conminento. Más no será con corredor. Más no será con espada y con Más no será con espada y con ejército. Buenos días. ¿Funciona todo bien? ¿Sí? Bueno, quiero que vayamos a Jonás, el libro de Jonás. Llevamos tiempo hablando acerca de Jonás, de un personaje a veces que compromete las predicaciones, un personaje donde a veces se dedica y se enfoca más a la escuela de niños por lo asombroso y las cosas que suceden. Pero como hemos estado viendo este tiempo atrás, Jonás era un profeta de Dios. Y Jesús, en algunos pasajes, cuando el pueblo le pedía que mostrara una señal, él habla acerca de que no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Hay gente que pensaba que era una fábula o una parábola, pero Jesús lo puso, yo creo, en su propio lugar y en su propia situación. La Biblia nos enseña acerca de que era un hombre conocedor de la palabra de Dios, de los tiempos, y que tenía una manera de comunicar con Dios. Jesús era profeta, él recibía mensajes, los trasladaba al pueblo. Y no solo eso, él también era conocedor de las promesas y de las circunstancias y situaciones que iba a acontecer al pueblo de Israel. Entonces, a veces, cuando nos presentamos delante del libro y empezamos a leer acerca de él, solemos quedarnos con ciertas situaciones negativas en cuanto a nuestra apreciación y no solo eso, también en cuanto a su compromiso, a su vivencia de lo que Dios decía y de lo que luego él tenía que hacer. Y no es muy diferente a lo que a nosotros nos toca vivir. Nosotros, al igual que Jonás, tenemos la palabra escrita, tenemos más revelación presente hoy día que la que tenía él y luego tenemos que vivir lo que Dios nos dice. Pero cada uno de nosotros, como estamos escuchando desde que hemos comenzado en las alabanzas y en las oraciones, expresamos, vivimos nuestros momentos, nuestras situaciones y todo tiene una afectación, está claro, personal, lo que nos rodea, influye en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y aún siendo conocedor, aún sabiendo la palabra de Dios, como era el caso de Jonás, a veces tenemos dificultades también de poder ser obedientes y de poder cumplir lo que Dios dice en su palabra. Y no es que no seamos cristianos, no es que no hayamos nacido de nuevo, pero el hombre, en este lado de la eternidad, todavía somos imperfectos. Quiero que vayamos al capítulo 1. Y en el versículo 1 comienza el libro así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 2, versículo 3, dice, y Jonás se levantó. Vemos que hasta aquí, en este momento, Jonás fue obediente a lo que Dios le había dicho. En el versículo 2, le dijo, levántate, y él obedeció, ¿verdad? Pero la obediencia no fue plena, ¿verdad? Fue una obediencia condicionada a lo que él creía correcto y a lo que pensaba, y nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Seguramente, en este momento, y por primera vez, Jonás decide tomar una decisión contraria a lo que Dios le había encargado. No es fácil, si desconocemos un poco la historia, saber cuál es el motivo por el cual Jonás huyó de la presencia de Dios y del mandato de Dios. A lo largo de los años, a Jonás siempre le hemos etiquetado. Hemos llamado, que es el profeta quejoso, el profeta desobediente, el profeta orgulloso, amargado, y un sinfín de adjetivos calificativos donde todos, ¿verdad?, hemos, en cierta manera, pues, un poco desacreditado lo que Jonás hizo, no lo que era, pero sí, en cierta manera, hemos hecho así. Y la realidad que en ocasiones todos somos muy dados a etiquetar y a descalificar a las personas. Sobre todo, cuando sus decisiones no han sido acertadas y solemos aprovechar esas ocasiones para descalificarlas. Cuanto más, ¿verdad?, si no cuentan con nuestra aprobación. A veces, cuando escuchamos hablar de la palabra murmurar, ¿verdad?, ¿qué es lo que rápidamente nos viene a nuestra mente? Personas de nuestro entorno, ¿verdad?, que conocemos, que sabemos, que son personas que, en cierta manera, tienen tendencia a murmurar. Pero me gustaría lanzaros una pregunta a todos. Porque cuando escuchamos esto, nunca piensas de ti mismo que eres una persona que murmuras. Normalmente, cuando escuchamos estas cosas, siempre empezamos a ver. Nuestras imágenes salen fotografías de ciertas personas. Pero te paras tú a pensar, a decir, es que yo soy también una persona que murmura. Y creo que no haríamos mal en reconocer que tenemos esta tendencia todos a descalificar a las personas cuando fallan, cuando pecan y, sobre todo, si no nos cae muy bien y tenemos ciertos celos. A veces también los celos, las envidias, ¿verdad?, son motivos de nuestras murmuraciones, de nuestras descalificaciones. Claro, somos espirituales y tratamos de envolver este acto que hacemos, ¿no?, con nuestro sentido espiritual, ¿no?, pero la verdad es que lo que hacemos con Jonás cuando hablamos de este profeta desobediente, que lo era, este profeta orgulloso, que lo era, este profeta, ¿verdad?, que huye, que lo hizo, cuando a veces no nos damos cuenta que nosotros somos también esas personas. Y no es solo eso, ¿cómo desacreditamos a las personas con nuestra palabra? Esto no es un tema más nuevo. Si vas a la Biblia, tú ves que es un tema que se habla y se repite una y otra vez. Es una tendencia. Yo tengo un, no sé si hablar, decirle hermano, conocido, que este, a todas y cada una de las personas les pone un calificativo. Lo ha hecho a lo largo de su vida, creo que lo sigue haciendo y es una tendencia en su vida, pero que yo pongo a mirar y digo, es que yo también lo hago. Es que yo a veces también, dependiendo si hay un grupo de alabanza que me hace tilín, lo superestar. o si hay un grupo de personas que tienen una capacidad y como digo, no es un tema nuevo. Y cuando hablamos acerca de la murmuración, de todas estas cosas que en este día quiero un poco hablar, no necesariamente está basada en una mentira o en una exageración o acerca de un pecado que no ha conocido. Nosotros a veces cuando murmuramos estamos haciéndolo de cosas que son verdad, de cosas que han sucedido, que son reales, que un hermano o que una persona ha hecho, pero aún siendo verdad, ¿qué es la pretensión o qué es el bien que tú puedes crear o ocasionar cuando tú lo haces? Es cierto que a veces nuestras murmuraciones, nuestras críticas, nuestras cosas son acerca de una verdad o de un fallo o de un pecado que alguien ha cometido, pero aún siendo verdad, ¿es necesario hacerlo? ¿es conveniente la acción que estamos haciendo va a ayudar a esa persona a la cual tú estás divulgando o estás murmurando o estás haciendo como hacemos con el profeta ¿le va a ayudar la acción que tú estás haciendo? La palabra de Dios nos habla claramente y nosotros somos conocedores, lo manifestamos cuando predicamos, cuando enseñamos, algunos tenéis una capacidad de acaparación por juventud, por conocimiento, por dedicación, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona o una hermana ha huido en la presencia de Dios, cuando un hermano ha caído, nos habla que nosotros como espirituales como hombres cristianos como mujeres cristianas tenemos que actuar como Dios nos enseña en su palabra. Si vamos a Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 1 el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia y le dice hermanos no está hablando a gente inconversa está hablando a hermanos en la fe dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales dice restauradle con espíritu de mansedumbre considerando a ti mismo no sea que tú también seas tentado. La palabra de Dios nos habla y nos lleva acerca una y otra vez de cómo se corrige el pecado cómo los hombres espirituales tenemos que enfrentar las situaciones la tendencia como decía al principio es fácil cuántas cosas cuando nos ponemos delante del libro de Jonás o de personas que no han hecho lo que nosotros pensamos o incluso lo han hecho mal empezamos a hablar el proverbio 16 versículo 6 nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado esa es la obligatoriedad que todos y cada uno detenemos es de corregir el pecado la falta no la murmuración porque la murmuración como vamos a ver muchas veces está focalizada en nosotros por nuestros celos por nuestras envidas y que como estaba diciendo y aún siendo verdad lo que haya podido hacer estás ayudándole estás haciendo bien o qué es lo que a ti te motiva para usar esta calificación con misericordia y verdad se corrige el pecado dice el proverbio 16 6 dice y con el temor de Jehová continúa los hombres se apartan del mal la acción no solamente está en nosotros cuando juzgamos o la acción no está solamente en las iglesias cuando pecamos este versículo nos habla de las dos condiciones o las dos situaciones de como hermanos cómo atender la situación y si nosotros mismos somos esas personas que huimos esas personas que caemos cómo somos corregidos y qué es lo que tiene que hacernos valer para salir de esa situación dice que con el temor de Jehová los hombres se apalta del mal y esto es algo fundamental no solamente en nuestras vidas la vida de Jonás fue así vamos a ver en el capítulo 2 que tomaremos cómo este hombre en medio de todo esto lo que estaba sufriendo cómo fue capaz de centrarse en la situación correcta donde podía salir y yo veo que cuando una persona ha caído ha pecado ha huido de la presencia de Dios y ha reconocido su error como nos habla aquí nosotros no podemos continuar murmurando la palabra de Dios nos dice que los pecados quedan enterrados quedan perdonados hay un nuevo comienzo hay un nuevo caminar tenemos un Dios de perdón no un Dios que pasa por alta por alto el pecado no, no, no Dios trata y nos dice que con misericordia con verdad y luego el hombre que teme a Dios que hace apartarse del mal y si estas circunstancias y estas condiciones se dan verdad nosotros todavía seguimos con la tendencia a día de hoy cuántos años han pasado desde que Jonás hizo lo que hizo muchos verdad y todavía tenemos estos calificativos acerca de él yo estudiando un poco acerca de él me he dado cuenta de que el huir de la presencia de Dios no estaba tan focalizado en él sino que huir de la presencia de Dios tenía que ver precisamente con el pueblo de Israel con el amor que él tenía por el pueblo escogido de Dios él era un profeta él conocía él no estaba huyendo porque le diera miedo a él enfrentar la situación sino porque sabía que las consecuencias que podían tener que este pueblo sea repintera iba a influenciar a sus propios hermanos por eso digo que la palabra murmuración según el significado de la Biblia nos habla o nos dice se refiere a una queja o criticar a alguien muy bajito y digo ¿cuántas veces todos caemos en esta situación? ¿cuántas veces somos y servimos de altavoz para pregonar? ¿pero qué es lo que hay en tu corazón cuando tú lo haces? Estas son las cosas ¿verdad? que a mí me inquietan en mí mismo porque a veces está ¿cuáles son mis motivaciones? ¿o cuáles son las motivaciones cuando una persona hace estas cosas? nos dice el proverbio 17, 9 dice que el que encubre la falta busca amistad el que la divulga aparta al amigo ¿qué causas? como digo a veces hay celos a veces hay envidia de algo que a ti te gustaría estar o hacer y por las circunstancias que sean no lo logras no lo llevas y empezamos las descalificaciones y más cuando sucede algo que es verdad pero que a mí todo esto me enfoca a decir conocemos la palabra de Dios sabemos lo que hay pero ¿qué estoy haciendo yo? porque normalmente nos viene y nos sale la tendencia a compararnos ¿verdad? y normalmente cuanto más negro pintamos las situaciones de los demás ¿qué ocurre? más blanco nos vemos a nosotros mismos y son tendencias muy carnales que están en medio de nosotros hay estudios no es algo que yo voy a descubrir donde existe cierto placer o cierto gusto mejor dicho en las cosas malas en las noticias malas si tú te pones delante del televisor hoy a las 3 de la tarde a ver las noticias si te das cuenta igual el 70% de las noticias que van a salir son malas ¿y por qué las personas que se encargan de la estructura de esa información hacen tanto hincapié en todas estas cosas malas? porque a la gente le gusta está comprobado a la gente nos gusta las cosas buenas claro pero tienen una afectación muy temporal tú coges un periódico ¿verdad? y para escuchar o leer cosas buenas tienes que pasar hojas igual en la sección de deportes o en la del tiempo si eres agricultor y está lloviendo o en algunas secciones de deportes pero normalmente la tendencia es el hombre que nos gusta ¿verdad? antiguamente había un periódico que era el caso algunos de los que ya somos mayores nos acordamos creo que salió una vez a la semana era el periódico de los que más tendencia tenía y en ese claro era el caso era todos los casos de asesinatos de historias ahí aparecían ¿no? y era de los periódicos más vendidos y como digo las cosas malas siempre traen en esta tendencia nos gusta y más cuando un hermano hace algo malo todavía más ¿verdad? y si hay cierta envidia ciertos celos como que nos hace a nosotros más puros más blancos ¿no? pero la Biblia nos habla claramente acerca de esto y que son cosas que entran tan suavemente en nuestra propia vida que luego entra en la iglesia y carcome carcome nuestras relaciones y carcome ¿no? la unanimidad la unidad a veces tanto hablamos y deseamos en Santiago en el capítulo 4 Santiago capítulo 4 versículo 11 dice hermanos no murmuréis los unos de los otros el término vuelve a ser el mismo ¿verdad? hermanos entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que entre los propios cristianos cuando aquí el apóstol les está exhortando a cómo tienen que vivir dice es que esto lo estáis haciendo tú con tu hermano y tu hermano contigo y como decía antes hay que reconocer que aunque te vengan imágenes de esas personas que lo hacen nosotros y cada uno de nosotros somos también esas personas esas personas que murmuramos que criticamos aun siendo verdad lo que estamos diciendo pero cuál es el fin cuál es el propósito ayudar o hacer daño somos cristianos tan cristianos como estos que andaban con estas dificultades como te decía al principio no es un tema nuevo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto ahí estaban la murmuración contra Moisés incluso fueron los propios hermanos que pasa que solo Dios habla por Moisés y claro Dios había escogido a Moisés Dios estaba usándole y eran sus propios hermanos el pueblo cuál fue la causa por la que esa generación no entró a la tierra prometida la murmuración por eso son cosas que a veces no pasa nada se han arraigado ya en mi corazón no tiene efecto y hemos hecho ese callo que cuando lo hacemos no solamente ya no nos sentimos reprendidos por el Espíritu sino que a veces nos gusta participar desacreditar y como decía antes este libro de Jonás a mí me enriquece porque hay tantos temas y tantas situaciones que tienen aplicación en nuestras vidas a día de hoy hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez yo creo que todos permitirme usar esta palabra todos es algo que no me gusta el todos siempre nunca creo que son palabras extremas pero creo que todos en alguna ocasión en alguna ocasión de nuestra vida hemos hablado con ligereza de alguien igual es cierto que no hemos sido conscientes del daño que estábamos haciendo pero son cosas que son personales que son del corazón de cada uno y que como digo a veces se ha hecho ya callo y que es algo normal es algo habitual la descalificación la murmuración y como digo aún siendo verdad ¿qué ayuda tiene? a veces tenemos que ir un poco ¿no? más adentro de nuestro corazón y pensar y decir ¿qué estoy buscando cuando hago esto? ¿por qué me lleva a hacer esto? cuando yo sé lo que habla y nos dice la Biblia acerca de estas cosas soy conocedor enseño predico aconsejo evangelizo hago tantas cosas para Dios y no hay una sensibilidad en mi vida como digo igual no somos conscientes se ha arraigado se ha introducido pero la verdad que como dice el salmista el salmo 141 versículo 3 pon guarda a mi boca Jehová guarda la puerta de mis labios igual sería una oración bonita ¿verdad? también para nosotros las oraciones están muy focalizadas normalmente en diferentes esferas ¿no? en ensalzar en glorificar a Dios en poder pedir por los demás en poder pedir por nosotros pero normalmente verdad esta palabra que nos dice aquí pon guarda guarda a mi boca Jehová yo creo que aquí el salmista estaba reconociendo que él mismo no podía que había algo que por algún motivo necesitaba esta ayuda de Dios no somos tan perfectos no lo hemos alcanzado todo y que bueno que podamos reconocer ciertas cosas y cuando lo reconocemos ir a la presencia de Dios el hombre que tieme a Dios apartará del mal Señor pon guarda en mi boca yo no soy capaz pero sé que esto a ti no te agrada sé que esto no ayuda a mi hermano ese hermano que por la circunstancia que fuera huyó de tu presencia como este caso fue Jonás guarda la puerta de mis labios está claro que Dios trata con firmeza nuestras caídas nuestros errores nuestros pecados porque él no lo puede tolerar pero al mismo tiempo cómo nos trata Dios a nosotros cuando nos acercamos a él no sentimos su amor su perdón su restauración no sentimos que Dios no te coloca una etiqueta ni un calificativo Dios no lo hace Dios lo que ha hecho desde el principio ha sido apostar por ti confiar en ti aún sabiendo cómo eres aún sabiendo tu dificultad por eso nuestros fracasos nuestros pecados nuestros errores los llevamos a Dios a Dios y dejamos que él obre está claro que la iglesia disciplina está claro que la iglesia con el cometido que Dios le ha dado restaura lo restaura dice que sí dice que no conforme a lo que la palabra de Dios enseña no a los criterios humanos pero lo que Dios hace no sólo con Jonás contigo conmigo con todos y cada uno de nosotros es incluirnos en su plan en su voluntad cuántas cosas a escondidas que nadie sabe hemos hecho que estaríamos descalificados pero Dios que hace darnos oportunidades no de cualquier manera está claro el hombre que teme a Dios se aparta del mal el que confiesa sus pecados que dice y se aparta da misericordia abogado tenemos en Cristo Jesús sabemos verdad la teoría pero Dios no nos excluye cuando vamos arrepentidos a él a veces lo que más daño nos hace que es las personas que nos excluyen y esta es la realidad que la iglesia enfrenta esta es la realidad que en las relaciones de iglesia los hermanos sufrimos y como digo esto no es algo nuevo en estos pasajes que estamos hablando de Gálatas de Santiago y muchísimos más del pueblo de Israel vemos que estas situaciones estaban entre quién entre hermanos entre personas que se amaban entre personas que compartían la adoración la reunión la santa cena pero que por algún motivo que se nos escapa y se nos escapa porque a veces a nosotros nos pasa estaban andando así y para mí estos son indicativos que cuando me pongo a leer acerca de Jonás veo pues este libro con toda la dificultad que puede tener que a veces se usa para niños pues a mí una y otra vez ¿verdad? me ayuda me ayuda porque en algún momento todos huimos de algunas situaciones por los motivos que sea y cuando huimos de esas situaciones lo que menos necesitamos son las descalificaciones de las personas de los hermanos demasiada condenación ¿verdad? el enemigo trae a nuestras vidas para que el enemigo y ¿verdad? para que nosotros ¿verdad? los que tenían que estar cerca estén como dice esa palabra murmurar hablando bajito la traducción del hebreo tiene que hablar con esto tiene que ver con esa queja con esa murmuración bajito por eso tenemos que centrarnos en lo que todos sabemos que tenemos que hacer Jonás había sido un profeta eficaz si vas ahí a segunda de reyes ves que este hombre recibía palabra de Dios este hombre tenía un conocimiento total de Dios no pienses que era un hombrecillo por ahí que se le tragó un gran pez y no, no, no si te das cuenta en el versículo 12 de ese capítulo 1 la respuesta que les da a los marineros es la de un hombre que era conocedor era profeta pero era un hombre que conocía a Dios dice tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros él sabía que era Dios y sabía cómo Dios actuaba si vamos al capítulo 2 que luego iremos ahí en esa oración que él hace dentro del gran pez vemos que es una oración de un hombre que conocía a Dios si vas al capítulo 4 después de ir a Nínive de dar el mensaje en el versículo 2 del capítulo 4 dice oró a Jaobá y dijo ahora Jehová no es todo lo que yo decía estando aún en mi tierra estaba hablando con Dios en su enojo decía Señor no era esto lo que yo decía acerca de ti por eso me apresuré a huir de Tarsi porque sabía yo que tú eres un Dios clemente un Dios piadoso tardo en enojarte de gran misericordia que te arrepientes del mal Ornás tenía un conocimiento de Dios no era un hombre que pasaba por ahí Dios le habló y dice mira ven que tú vas a ir que te voy a llevar no, no, no este era un hombre como profeta que había pasado por la escuela de profetas él había estado preparado esto no era como cuando tú enseñas un oficio a alguien ¿verdad? que te pones a él a su lado le vas preparando no, no, no tenías que ser escogido por Dios tenías que ir a la escuela de profetas había unos requisitos ¿eh? Jonás no era un hombre que apareció por allí de golpe y porrazo y Dios le dio un mensaje él era un hombre que era conocedor de la palabra de Dios para los entendidos en teología nos dice que el capítulo 34 de Éxodo el versículo 6 y 7 muchos piensan que es de los versículos no decir principales pero sí muy comprometedores de quién es Dios vamos a leerlo capítulo 34 del libro de Éxodo versículos 6 y 7 pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad recuerdas la oración de Jonás no que guarde misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún tipo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación y vemos que estos versículos de aquí del libro de Éxodo son parecidos a lo que Jonás en su oración está haciendo él era consciente de la omnipresencia de Dios de la omnidencia de la omnipoder de todos los atributos de Dios él sabía que estaba dentro de un gran pez que había sido arrastrado él era muy consciente de muchas cosas donde la ayuda humana donde la ayuda humana era impensable a veces ¿verdad? nosotros llevamos nuestras necesidades nuestros problemas los de los hijos los de la mujer los de todos a nuestras fuerzas a la ayuda que yo puedo hacer pero aquí nos encontramos un hombre de Dios en una situación extrema donde nada que el hombre pudiera hacer le iba a ayudar los marineros si recuerdas en el capítulo 1 trataron humanamente cuando eran conocedores de venga vamos a ver si podemos librarle de echarle al mar pero sabíamos que no sabía que el único que podía salvarle era Dios como sabemos que el único que puede obrar en nuestras vidas es Dios en todas y en cada una de era yo sé que nos apoyamos las personas que bueno que las tengamos cerca mejor un amigo cerca ¿no? que un hermano lejos pero hay cosas que solo le pertenecen a Dios y nosotros tratamos una y otra vez de reconducir humanamente y llevamos las situaciones a ver si y lo bueno de todos es que sabemos que no y lo sabemos porque cuando oramos cuando hablamos cuando nos reunimos cuando tenemos conversaciones cuando compartimos nos damos cuenta de que de que no que todo depende de él en el versículo 17 de este primer capítulo de Jonás cuando es echado al agua cuando empieza a descender a las profundidades del mar dice pero Jehová pero Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás Dios tenía preparado confianza en Dios ¿verdad? Dios tenía preparado Dios en ningún momento se apartó de Jonás Dios estaba cuidando de Jonás él estaba siendo arrastrado ¿no? a las profundidades del mar alejado de toda ayuda humana pero Dios estaba preocupándose por Jonás a veces Dios nos lleva a esos lugares a esos lugares donde tú con Dios y qué necesarios son qué necesarios son ¿por qué? porque a veces se nos olvida ¿verdad? sí que sabemos sus atributos sí que sabemos las capacidades lo que puede o no puede hacer pero cuando nos toca a nosotros ¿verdad? Dios tenía preparado un gran pez un gran pez que aunque parecía que era el final ¿qué cosa? ahí Jonás estaba protegido ahí Jonás estaba aguardado ahí no tenía manera de escapar no tenía manera de comunicar ahí estaba él solo y estaba Dios y qué buenos son esos tiempos donde solo estás tú y Dios y en esas situaciones donde Dios nos lleva ¿qué hacemos? ¿qué hacemos a las situaciones donde no hay más tú y Dios a veces podemos centrarnos ¿no? bueno es que esto ha sido por mi mala cabeza si yo hubiera hecho caso si hubiera ido a Nínive bueno ya no hay solución ¿verdad? tiramos la toalla Jonás era el que había tomado la decisión de no hacer lo que Dios le había dicho nadie le obligó a tomar esa decisión y ahora estaba sufriendo las consecuencias de esa decisión y podía centrarse en su pecado podía centrarse en su decisión pero las decisiones en nuestra vida no están en lo que no podemos hacer hay cosas que Jonás ahí ya no podía hacer él no podía ir a Nínive no podía embarcarse no podía predicar si podía hacer quedarse dándole vueltas si es que si esto hubiera sido así se hubiera hecho de esta manera no sé si te recuerda a fases de nuestras vidas que a veces pasamos a mí sí donde a veces me quedo pensando es que si hubiera hecho si no hubiera hecho y empiezas a dar vueltas a lo que podía haber sido y no fue y la solución no está en lo que no puedes hacer la solución la vas a encontrar en lo que sí puedes hacer en ese momento y qué es lo que Jonás podía hacer en ese momento de estar dentro del gran pez centrarse pensar en Dios orar a Dios y eso es lo que en el capítulo 2 nos dice que hizo era lo único que podía hacer o quedarse enrocado dándole vueltas o centrarse en lo que sí podía hacer y hay cosas que nosotros podemos hacer y esas cosas que podemos hacer son las que verdaderamente tenemos que hacer no era un tiempo de excusas igual ya no estás viviendo un tiempo de excusas de quejas de rectificar la situación igual estás viviendo es una situación complicada Jonás lo había echado todo a perder por una decisión propia pero lo que sí hace es que empieza a dirigirse a Dios dice que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él mío yo desde el seno del senón clamé y mi voz oíste lo que nos dice en esta oración y lo que vemos es que él se dirige a Dios y que él estaba angustiado a veces pensamos que para acercarnos a Dios para orar a Dios se tienen que dar las circunstancias favorables en cuanto a nuestro estado de ánimo en cuanto a nuestra actitud para podernos acercar a él la palabra de Dios nos enseña que Dios está cercano igual tú no le puedes sentir igual tú no le puedes ver pero él es cercano a nosotros y este hombre como profeta de Dios sabía que si alguien podía oírle al igual que nosotros y sabemos que alguien puede oírnos no es otro que Dios y este hombre tomó esta decisión nosotros podemos hacer varias cosas en nuestras vidas enrocarnos quedarnos dando vueltas y por qué y esto y lo otro y culpamos a otras que esto fue porque este porque mira si no hubiera sido y no te puedes centrar en ti entrar en Dios y ponerte delante de Dios para buscar la solución que sabes que solo Dios puede traerla entonces oró Jonása Jehová su Dios desde el vientre del pez que bonito entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez Jonás había revelado había sido rebelde a Dios y en una situación límite ¿a dónde va? ¿a dónde vuelve? dice a su Dios yo no sé si tienes algo mejor que hacer Jonás no pero lo que sí pudo hacer lo hizo en esta oración en ningún momento Jonás le pide a Dios que le saque de la tripa del gran pez en ningún momento si te pones a leer él no pide ayuda para ello pero lo que sí está haciendo es reconocer la soberanía de Dios es reconocer y aceptar que lo que estaba sucediendo y lo que él estaba viviendo era porque Dios quería que lo viviera él sabía que este gran pez fue el medio que Dios usó en su misericordia para salvarle ¿cuál es tu gran pez que Dios en su misericordia está usando para salvarte? en esta oración vemos que casi es un salmo de acción de gracias ¿no? él era conocedor que estaba donde estaba por su mal proceder y que el castigo provenía de Dios pero aún sabiendo todas estas cosas él era un hombre temeroso de Dios el hombre que teme a Dios se aparta del mal ¿verdad? él era un hombre temeroso de Dios y aún sabiendo que estaba sufriendo el castigo de Dios él buscaba acercarse a Dios hay una tendencia entre el pueblo de Dios que cuando estamos mal lo primero que hacemos es alejarnos de Dios pero la palabra de Dios nos dice que si estás mal ¿qué es lo que tienes que hacer? orar ¿verdad? acercarte a Dios este hombre si te das cuenta decía en mi angustia me acerqué a Dios y él me oyó cuando estás contento canta alabanza pero hay una tendencia a veces entre los cristianos que para acercarnos a Dios hay que estar bien hay que estar alegre contento y como hoy estoy bien pues venga vengo y canto y doy palmas ahora sabía que estaba sufriendo el castigo que Dios quería que sufriera pero eso no le impidió poderse acercar a Dios y nos dice en ese versículo 9 del capítulo 2 mayó con voz de alabanza en el versículo 2 nos dice que estaba angustiado pero en su angustia dice que yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios él se dispuso a alabar a Dios adorar a Dios a rendirse a Dios si empiezas a leer esta oración que no la vamos a leer en todo era una oración que estaba dirigida a Dios repleta de la palabra de Dios como hemos visto Jonás era un hombre que era conocedor de la palabra de Dios hay tanta semejanza ¿verdad? en la vida de Jonás con nuestra propia vida conocemos sabemos y el final de este versículo 9 dice cumpliré con lo que te prometí una oración que incluía compromiso como digo muchas de nuestras oraciones se focalizan y se centran en nosotros si te das cuenta este hombre no estaba pidiendo perdón lo que estaba ensalzando era el nombre de Dios no eran palabras muy bonitas pero lo que había era un compromiso de obedecer cumpliré pagaré lo que te prometí mayor como voz de alabanza te ofreceré sacrificio pagaré lo que te prometí y acaba esta oración este versículo 9 con la salvación es de Jehová y Jonás tú piensas que era sabedor de que la salvación era de Dios si verdad nosotros sabemos que la salvación es y viene de Dios pero ahora lo que Jonás iba a empezar a experimentar era precisamente esto él tenía la teoría lo conocía pero sabía que Dios era el que iba a salvar el que iba a perdonar pero ahora lo iba a empezar a experimentar en su propia vida estamos viendo en estos estudios que estamos teniendo los jueves como a través del libro de los hechos cuando la iglesia empezó el ministerio la gran comisión de ir a anunciar el evangelio por el mundo entero como vino el poder de Dios en su vida vino la capacitación como la palabra de Dios se manifestó de una manera poderosa como Dios les dio la capacidad de poder transmitir las verdades pero como luego ellos tuvieron que vivir a hacer lo suyo Jonás sabía todas estas cosas pero ahora iba a empezar a experimentarlo en su propia verdad pero si lees este libro dice que de una manera física Dios salvó a los marineros Dios salvó a Jonás de ahogarse en el mar y Dios salvó también de una manera física a los ninivitas pero de una manera espiritual dice que estos marineros cuando vieron el testimonio de Jonás cuando escucharon a Jonás dice que se convirtieron y empezaron a alabar al Dios de Jonás los ninivitas cuando recibieron la palabra que Jonás le llevó ocurrió lo mismo se convirtieron el Dios de Jonás y vemos que Dios no salva solamente Hosanna físicamente sino también espiritualmente esta sanidad que estas personas recibieron este arreglo de sus situaciones trajo también un resultado que fue esa sanidad espiritual y Dios con nosotros actúa de la misma manera pero era un hombre que por lo que nos enseña y vemos en su oración era un hombre que confiaba en Dios era un hombre que supo esperar en Dios y es un hombre que era dependiente de Dios y son tres cualidades que a veces nos cuesta y no es porque no las creamos no porque no queramos pero como pasaba con la murmuración hay cosas que por un u otro motivo empiezan a entrar y nos cuesta desprendernos de ellas claro no podemos decir que no confiamos en Dios ¿quién va a decir que no? pero esperar el momento de Dios nos cuesta pero eso es fe confiar esperar y sobre todo dependencia de Dios el versículo 10 nos dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la roca en la tierra cuando fue el momento que Dios vio propicio cuando Dios vio que era el momento adecuado dice que envió al pez y soltó a Jonás en la roca como digo en este libro el libro donde os deja el manifiesto tantas y tantas cosas que hoy vivimos en la iglesia creo que nos haría bien tener ciertas cautelas de nosotros mismos a la hora de las calificaciones a la hora de nuestros comentarios a la hora de las cosas que hacemos que aunque sean verdad cuáles son las motivaciones que nos lleva a hacerlo verdaderamente sirve de ayuda verdaderamente honra verdaderamente edificar y sobre todo podernos poner delante de Dios confiando en Él esperando en Él sabiendo como hemos escuchado en las oraciones que todo lo que tenemos que todo lo que recibimos viene de Él y es así no solo porque la palabra de Dios lo dice sino que también lo experimentamos todo don perfecto desciende de lo alto en el cual no hay variedad ni sombra de Él como digo el acercarnos a Dios es el bien cuanto más cerca estamos de Dios cuanto más dependencia tenemos de Él mejor es nuestra vida mejores son nuestros pensamientos mejores son nuestras conversaciones y mejores lo que podemos recibir de Él quiero dejarlo aquí y animarte a no centrarte en lo que no puedes hacer en lo que no edifica y que puedas centrarte en lo que puedes hacer y el hacer es estar cerca de Dios acercarte a Dios relacionarte con Él puede que estés viviendo cualquiera de las circunstancias que hemos estado hablando puede que por algún motivo has perdido tu relación con Dios si es el caso no pierdas el tiempo vuelve a ella no trates de esperar a estar bien para cuando esto llegue poderlo hacer no trates de hacer cambios para acercarte a Dios los cambios vendrán como consecuencia de que tú te estás acercando a Él te estás relacionando tenemos un Dios que nos conoce que nos ve que sabe todo y que al igual que con Jonás al igual que contigo tiene preparado un gran pez Dios tenía preparado para Jonás un gran pez igual puedes pensar que está todo perdido igual puedes pensar que no hay esperanza pero nadie te puede ni debe quitar la capacidad de poder comunicar con Él de poder orar a Dios y cuando esto ocurre seguro te pasará lo mismo que a Jonás invoqué a Jonás invoqué a Dios decía Jonás y Él me oyó dentro de tu gran pez Dios sigue oyéndote no te condenes hay esperanza haz lo que hizo Jonás dirígete a Dios habla con Dios y ahí en ese momento es donde podrás escucharlo Jonás no tuvo que salir de la panza del pez Jonás no tuvo que ir a una reunión Jonás no tuvo que ir ahí en el lugar en el que estaba Él por bajo vea su Dios y Él le oyó tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones no tenemos un Dios que tapa sus oídos tenemos un Dios y que por medio de Cristo nuestras oraciones llegan a su presencia que en nosotros esté esta seguridad verdad que Jonás en el versículo 9 del capítulo 2 decía la salvación de Jehová y que esta salvación nos alcance a todos que Dios os bendiga que podamos aprender tanto verdad de Jonás pero sabiendo que el que es nuestra enseñanza donde encontramos todo el ejemplo todo el modelo a seguir nosotros que es nuestro Señor Jesucristo Padre te doy gracias en esta mañana y sabemos Dios Señor que tú eres un Dios soberano Dios que todo lo ve que todo lo sabe que estás en todo lugar Dios que en ti no hay nada oculto Señor y que a ti no te agrada Señor el mal Señor tú no puedes llamar a lo malo bueno de la misma manera que a lo bueno nunca lo vas a llamar malo Señor somos imperfectos pero que nuestras imperfecciones Señor no nos sirvan de justificación que no busquemos Dios Señor lo que no es donde verdaderamente Señor tú quieres poner lo que es Señor la vida y andamos a vivir lo que tú nos enseñas hay necesidad Dios en nuestros corazones hay cosas que tienen que seguir quitándose hay pecados que tienen que ser perdonados hay cosas que tienes que restaurar Dios mío Señor no vale todo en tu reino y a veces nos acostumbramos a vivir con mochilas con pesos Señor que el enemigo no nos engañe más Señor sabemos que hay cosas Señor que impiden Dios Señor el estar en una perfecta relación contigo y tienen que ver con las cosas que están en nosotros a veces enfocamos y dirigimos las cosas a los demás Dios Señor pero tú sabes Dios Señor lo que hay dentro tú nos conoces tú nos formaste y Señor nosotros conocemos también tu palabra tu verdad Señor que no quede solo como eslóganes como medio conocimiento Señor de ellos sino que podamos vivirlo experimentarlo y ahí donde no llegamos Dios Señor que tú puedas llegar que nos empujes a ti cada día más y más Señor que nos ayudes Dios Señor hay situaciones que nosotros no podemos hay cosas Señor que no está en nosotros Señor por mucho que esforzamos por mucho que queremos es solo tu gracia es la obra de tu Espíritu Santo Señor como tú nos dices tantas y tantas veces Señor no es con espadas es con espíritu Señor y es la obra tuya Señor en nuestros corazones confortándonos perdonando restaurando guiándonos una y otra vez a la verdad Dios Señor ayúdanos a ser misericordiosos Señor atender las cosas en la verdad Dios mío Señor pero en tu verdad Dios Señor Señor a no mirar al lado Señor cuando tenemos que mirarnos a nosotros mismos Dios Señor ayúdanos Dios Señor te necesitamos Dios mío Señor y yo quiero vivir a la luz de tu palabra Dios no solo como algo aprendido algo que sé sino como algo real que lo vivo y lo practico gracias Dios te doy en el nombre de Jesús Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Anunciando salvación hasta lo último de la Tierra Radio Luz a las Naciones Suscríbete Radio Luz a las Naciones Radio Luz a las Naciones